La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo fue galardonada por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial con la medalla al mérito indígena maya Cecilio Chi 2013. En sesión solemne celebrada el 30 de octubre, la diputada Coramalia Castilla Madrid felicitó a estudiantes y académicos por la distinción que han recibido. Espero que este libro se acelgue en su memoria para todos los maestros que se están formando todos los días en las abuelas. La Universidad con sede en José María Morelos se ha destacado por preservar y promover la etnia maya y especialmente por formar profesionistas de 150 comunidades mayas de la entidad para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes. Recibo y acepto este reconocimiento en nombre del 10% de la población aún mayablante de nuestro estado, aunque sería muchísimo mejor decir en nombre del 80% de nuestra población que de acuerdo con el mapa genómico hecho por la UNAM contamos con genes indoamericanos. En Quintana Roo los indígenas mayas no son solamente los que hablamos maya, sino los que llevamos los genes de nuestros antepasados. El diputado José Ángel Chacón Arcos, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la 14ª Legislatura, dio lectura en lengua maya del Decreto 296 de la 12ª Legislatura por el que se instituye la Medalla al Mérito Indígena Maya Cecilio Ochi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!